Se aproxima el 6 de septiembre, donde en el Yeraton Hotel Mar del Plata se va a realizar Expo Boda Más 15 y estoy como siempre con su organizador, el señor Sashabrum. Sashab, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que bien y bueno, preparándonos a full para lo que es la exposición. Bueno, contame un poquito, ¿el 6 es el día completo? Sí, es el domingo, en realidad desde las 14 horas hasta las 21 horas en la exposición y aproximadamente a las 20 horas va a ser lo que es el desfile en el piso 12, como todas las exposiciones. Bien, si hablamos, vamos a hablar de todo lo que encontramos ahí, porque la persona que está pensando en una fiesta, sea de 15 casamientos o una fiesta social, encuentra todos los servicios. Comencemos por lugares. ¿Qué tipo de lugares vamos a encontrar? Bueno, es lo que vos decías, el evento está pensado principalmente para todos los eventos, o sea, 15 años, casamientos, cumpleaños, que hoy por hoy se festeja mucho alquilar un salón para los 40, los 50. Entonces, la idea principal es que puedan encontrar, como decís, en lugares, salones que van desde chiquitos para 50 personas, 60 personas, hasta lugares que se pueden realizar eventos para 300, 500 personas. Van a encontrar toda la gama de salones. Salones de la playa, salones en la parte céntrica, hoteles que tienen salones excelentes también, 5 estrellas y salones de campo donde se puede hacer un casamiento de día, que es un estilo que se usa muchísimo hoy por hoy. Ahora, hablando de decoración de salones, ¿qué encontramos? Muchísimas novedades. La verdad que Mar del Plata en los últimos 10 años creció mucho lo que es la oferta de ideas, lo que decís, ambientaciones modernas, temáticas, bueno, todo eso lo van a ver también en la exposición. Las tortas, ni hablar. Sí, tenemos la verdad que clientes que hacen unas tortas espectaculares, aparte de ricas, de primerísima calidad, hay muestras y realmente lo que hacen ellos, que me gusta mucho, es preparan modelos principalmente, especialmente para mostrarlas en Expo La Boda. ¿Si tengo que pensar en el souvenir o en las tarjetas de invitación? Muchísimos expositores también, con muchísimas novedades. Es un rubro también que creció mucho. Me acuerdo que hace 10, 15 años atrás, se utilizaba normalmente la tarjetita o souvenirs muy básicos. Hoy hay souvenirs muy elaborados, de lo que pueden ser DVDs, fotografías. O sea, el que va se va a encontrar con cosas que tal vez no pensaba que se podían conseguir en lo que es souvenirs. ¡Gracias! 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 están las novias, porque realmente tiene unas vistas espectaculares y creo que todo el mundo quiere la fotito con el fondo de la Torre Eiffel. Eso fue lo más importante que yo pude ver en cuanto a lo que las novias buscaban. O sea, muchas fotos de lejos, de la parte del trocadero, con la vista a la torre. Vos no sos un diseñador, pero de tanto estar entre los diseñadores y los vestidos, vos podés comparar entre lo que se hace en Argentina o en Mar del Plata con lo que viste allá que tenían puestos las chicas. ¿Qué comparación hacés? Mirá, en realidad vi cosas normales. No vi en ese lugar, en París, principalmente, vestidos que destacaran demasiado. O sea, había desde los muy cargados hasta los más simples. Lo que me llamó la atención sí fue que había estilos de otros países que no tenían nada que ver con lo que se puede llegar a usar acá. Desde la novia totalmente tapada, como si fuera un burka pero en blanco. Por eso me llamó muchísimo el uso de colores, pero no en cuanto a calidad, sino que había mucha variedad de diseños. Bueno, ahora volvemos a nuestra Mar del Plata. Y contanos acerca de los desfiles que vamos a tener el 6 de septiembre en el Geraton Hotel Mar del Plata. Bueno, la idea es la de siempre. Mostrar a los principales diseñadores de la ciudad, mostrarnos sus colecciones, que en realidad son van a ser 2015, 2016, tanto para novias como 15, como fiesta. Tenemos aproximadamente 6 o 7 diseñadores, te puedo asegurar que son de primera categoría de Mar del Plata, también de Buenos Aires, que nos van a visitar y van a presentar sus colecciones también para nosotros. Es una invitación que hago. Todo el mundo sabe que la capacidad del salón para los desfiles es muy limitada, por eso lo importante es que la gente que quiera ir se pueda anticipar a adquirir la entrada. Contarle a la gente cómo hace para ya obtener o reservar la entrada al desfile. Sí, lo más importante para obtener la entrada al desfile es o entrar a la página nuestra, que es www.labodamdp.com, o por medio de la página en Facebook, que es La Boda, y comunicarse y solicitarla a ver cómo la pueden conseguir. Van a estar disponibles aproximadamente a partir de la segunda semana de julio. Para el salón de exposiciones no hay requisitos, no hay entrada. No, simplemente uno accede libremente, se registra en la entrada para participar en los sorteos y puede ya acceder a la exposición. Bueno, no hay mucho más para contar. Ustedes ya saben, el 6 de septiembre es esta gran cita en el Hotel Geraton Mar del Plata para recorrer Expo La Boda más 15 y disfrutar de un desfile de primer nivel en nuestra ciudad. Saya, muchísimas gracias. Gracias a vos otra vez. Eres